El bosque de la rumba, qué bonito es El bosque de la rumba, qué bonito es How could you be loved and be loved? Hárate mi vida, hárate a mí She'll make you live a crazy life She'll take away your pain Like a bullet to the brain Upside, inside, out Living the vida loca Bailando la rumba, qué bonito es Bailando la rumba Ella por ella, perdió el coco Ella por ella, se puso un poco loco Ella por ella, perdió el coco Guana, ui 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 Guana, ui ui ui